Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio y fijaos, es que me he encontrado un gigante pegándose con un pájaro y quiero ver quien gana pues se hacen bastante poco daño bueno, mientras estos se hacen poquito daño bueno hicimos el fuerte este en el último episodio cruzamos las cadenas, esto lo he hecho fuera de cámara, aquí hay una gracia y el mapa está justo al lado de la gracia y ahora lo único que he hecho ha sido seguir y aquí enfrente como veis hay algo que no sé qué es, nos dirigimos hacia allá vamos a ver qué es vamos a dejar que se peleen esos me gustaría saber quién gana, pero es que tardan un montón van súper lentos así que vamos a pasar uy, me he equivocado de botón para variar ah no, es que me ha bajado del caballo lo tengo últimamente vale pues aquí va a pasar algo entonces ah, aquí una invasión ostras ¿cuándo me ha quitado este video? si no me ha dado bueno, ya está muy bien ríos de sangre ay, esta espada creo que es muy buena y máscara de oquina vale ahora que eso sigue luchando sí bueno, ahora volveremos a ver quién gana en un momento aquí una gracia y gracia del reposo que no me voy a sentar porque si no bueno, vamos a coger primero la lágrima cogemos la gracia ay, Dios mío la garganta la tengo horrible la puñetera alergia, tío me deja hecho caca además, ahora que lo pienso se me ha olvidado tomar Mele Bastel que es la medicina que me tomo para la alergia hoy no me la ha tomado bueno, ahora después me la tomo estamos aquí vale, aquí hay otras veo que hay otras cadenas para ir hacia acá y supongo que el objetivo es llegar aquí que es el caldero ese de de los gigantes a ver tengo que ir hacia la derecha sí, pues será por ese camino evidentemente o sea, es todo recto no tiene ninguna no tiene pérdida o sea, desde aquí aunque veáis como que es muy raro la verdad es que hay un camino es todo recto llegas aquí y aquí parece que hay otro camino hacia allá o sea, es todo recto de todas maneras, aquí hay otras cadenas a lo mejor aquí después puedes venir por aquí o algo así no sé, pero bueno ¿ha ganado ya alguien? no sigue pegándose pues parece que el gigante va ganando ¿no? sí bueno, la pelea esta es muy lenta bueno, yo me quedo a verla como es todo YouTube si os interesa podéis pasar para adelante y para atrás para ver quién gana y todas las cosas pero vamos, tiene toda la pinta de que gana el gigante contra ahí hay otros dos peleándose ahí a lo lejos ¿lo veis? detrás, otro gigante contra otro pájaro es una zona de batalla campal por lo que veo a ver, vamos a... un momento al otro lado ah, espérate aquí ha pasado algo ah, que le he estuneado pero bueno, sigue ahí solamente para que veáis aquí hay otros dos peleándose aquí son tres pájaros contra un gigante tres pájaros contra un gigante, macho bueno, pues vamos a seguir de cerca las batallas estas los combates de boxeo que estamos viendo a ver quién gana como os digo como esto es YouTube podéis pasarle... yo lo voy a grabar todo vosotros lo podéis pasar para adelante y para atrás y el pájaro últimamente le está estuneando bastante ¿no? pero bueno tiene mucha vida el gigante antes me he cargado a uno bastante rápido de los gigantes es que se hace... se hace muy poquito daño la verdad uno a otro en cambio cuando me ataca a mí me hace muchísimo daño se me parece una injusticia uy, que se me acerca a ver si me va a atacar a mí otra vez estuneado claro, es que el problema es que el pájaro como veis ataca más rápido pero cada vez que le da le quita como 20 de vida el gigante al otro ha obtenido dos ataques que si hace el fuerte le quita 200 de vida y si hace el débil le quita pues mira entre 80 y 90 este le quita 10, 24 que esa es la gran diferencia entre el pajarito y el gigante que el pajarito ataca más rápido pero el gigante ataca más fuerte vamos a ver esta cómo va mientras aquí el gigante lo tiene más difícil pero claro, le van a estunear cada poco tiempo aquí puede que gane los pájaros está claro que en el uno contra uno el que gana es el gigante por mucho que le estune el pájaro el gigante es el que gana vamos nunca no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo como se suele decir pero yo creo que esto está hecho para el gigante la verdad ahora me lo cargo cuando el pájaro o sea cuando el gigante se cargue al pájaro voy a por el gigante yo para que veáis que tampoco es tan complicado la verdad yo me enfrentaba antes a uno pensando que iban a ser súper duros pero no son tampoco tan duros la verdad no esperaba peores le va quedando menos al pájaro aunque sigue estuneando lo que va a dos por tres este es el fuerte 207 y cuando rueda la vela hace daño ya va a caer ya va a caer ya va a caer cayo como veis no es tan fuerte el gigante este ah mira mira ya estoy viendo ahí la forja esa gigante vamos a ver como va este pobre que es un 3 contra 1 bastante injusto aquí creo que van a ganar los pájaros pero ya que estamos aquí mientras eso se pelean vamos a ver que hay por esta zona que no lo hemos visto maripositas de estas a ver si hay algún objeto no parece que haya nada la verdad lo único eso sí como mola la decoración de los gigantes estos congelados ahí por cierto esta zona ahí hay una mano esta zona se llama pico de la llama o sea cuando cruzas el ya no es el pico de los gigantes o sea si a ver si me explico nosotros entramos por aquí en el este de dectus o como se llama no este se llamaba el ascensor de roll y aquí son primero las tierras ¿cómo se llama? tierras no sé qué tierras brumosas o algo así bueno y llegas hasta por aquí que aquí ah no perdona 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 no las tierras brumosas es esto de aquí cuando sales de la capital esto de aquí tierras brumosas o como se llame no me acuerdo y aquí a partir de aquí se llama el pico de los gigantes y todo esto de aquí es el pico de los gigantes todo esto pero cuando cruzas estas cadenas de aquí se llama pico de la llama me imagino que se llama pico de la llama porque está aquí la forja de los gigantes y a ver este 3 contra 1 como va por aquí no veo ningún objeto la decoración me encanta tío la verdad uy va otro gigante bueno pues vamos a traerle para que ayude a su amiguito venga ven aquí ayuda a tu amiguito está en desventaja ya sabía yo que me iba a disparar uno de estos bueno vamos para acá vaya hombre vamos a cubrirnos detrás de esto porque si no oye pues está igualado eh igual no tenía que haber traído a su amigo al final bueno no me sigue se ha quedado ahí creo está igualado porque los pájaros están también a mitad me parece el gigante está como a mitad pero los pájaros están también bastante fastidiados fíjate aún así yo creo que tienen tiene la de ganar al gigante o sea los pájaros perdón es contra 1 mucho aunque le acaba de quitar 250 y no se cuanto batalla interesante esta eh esta está más igualada que la otra la otra ha sido bastante estaba bastante claro el ganador pero esta aunque yo creo que van a ganar los pájaros joder acaba de quitar 368 y otros 200 otros 95 329 uah este gigante pega es que además este como veis no todos los gigantes son iguales este tenía una espada el anterior no tenía espada esta batalla está más interesante aunque como digo yo creo que van a ganar los pájaros pero ahora veremos toma y toma y toma y toma y toma y toma esta otra vez estuneado como no haga ataques en área de esos con la espada va a perder si hace muchos ataques en área entonces si que podría ganar si no si no está caput ahí muy buena es si señor ahí está yo quiero que gane el gigante que esto es un abuso y nunca me han gustado los abusones venga gigante lo tiene difícil el gigante eh ni posibilidades pero tiene difícil la verdad no te me acerques aunque yo no estoy no soy miembro de la pelea todavía venga muy bien venga que te cargas por lo menos a uno no hay gigantito gigantito te veo jodido pero está igual a tres pájaros contra un gigante está igual a fíjate que a mí me cuesta personalmente matar muchísimo más a un pájaro que un gigante yo supongo que es también porque los gigantes son muy lentos y puedes darle rápido más veces pero los pájaros son bastante rápidos y me machacan los cabrones sabes en cambio aquí son mucho más fuertes los gigantes que los pájaros para mí es justo lo contrario me cuesta mucho más los pájaros que los gigantes bueno es que los gigantes deben tener mucha más vida que los pájaros eso sí venga está a puntito de caer un pájaro a ver si suelte no lo remata no lo remata ahora se pone a luchar contra otro hay que joderse cárgate a ese pájaro que así tienes más posibilidades ahí está a puntito de caer pero nada a puntito macho a puntito no es tú nada otra vez como picotea los cabrones eh que me hace gracia que a él solo le hacen 50 de daño y cuando me dan a mí me hacen yo qué sé 300 de daño uno o menos bien venga gigante bueno yo aquí voy ganando runas sin hacer nada solo observando esta pelea de MMA o como se llame Mix Martial Arts o de Pressing Catch no sé cómo se llama hoy en día las cosas yo veía el Pressing Catch que es de la época de de Maricastaña uy y aquí que quieres donde estaban el famosísimo Hulk Hogan el último moicano enterrador estoy hablando de Pressing Catch hace siglos de Pressing Catch estoy mayor chicos estoy mayor vosotros no lo habéis conocido eso yo creo venga hay otro hay otro pajarito que está a puntito de caer también a ver si hay suerte tuneo otra vez a ver es que se está pegando con el que tiene más vida tendría que ir a por otro aunque fíjate le ha quitado un montón su señor ahora están los dos oye pues va a ganar el gigante al final eh yo pensaba que no pero al final me parece que gana el gigante mira otro pájaro menos y otras cuantas runas para mí jajaja esto está hecho gigante esto está hecho esto está hecho has conseguido lo más difícil venga te vuelves a tunear pero esta es la última vez eh vamos gigantón tacatás y tacatás muerto y ahora lo siento por ti gigantillo pero vas a morir hasta luego jajaja la verdad es que me ha dado pena matarle eh bueno para no largar este vídeo uy esto no será una cueva no no lo parecía pero no vale para no largar el vídeo vamos a dejarlo aquí ya hemos visto por la torrecilla esa y los combates estos de pressing catch así que acordaros de darle like suscribiros compartir todas estas cosas que me hacéis un gran favor y es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego